Además de arreglos unidimensionales y de arreglos bidimensionales, C-Sharp nos permite crear arreglos de arreglos o Jack Arrays, como se conocen en inglés. Básicamente, un arreglo de arreglo es, tal como su nombre lo indica, un arreglo cuyos elementos son otros arreglos. La sintaxis para crear un arreglo de arreglos es la siguiente. Colocamos el tipo del arreglo que queremos crear, en este caso va a ser un arreglo de arreglo de enteros. Entonces escribimos dos veces los corchetes. Le vamos a poner, por ejemplo, Jack Array, luego New. Primero, el número de elementos o el número de arreglos que va a contener nuestra colección de arreglos. Luego, eso es todo. Ahora yo puedo, sencillamente, crear un nuevo arreglo en la posición cero. Va a ser un arreglo de cuatro elementos. Para yo ir, digamos, creando los elementos de ese nuevo arreglo, escribimos cero, luego cero. Y luego un número cualquiera, seis. Por ejemplo, va a ser el valor de la primera posición del primer arreglo. Vamos a visualizar esto con el debugger de C Sharp a ver cómo se ve. Tenemos que, tenemos, en la primera posición tenemos un arreglo de cuatro elementos. Recordamos que es un arreglo de arreglos. Y en la segunda posición, que no hemos puesto nada, tenemos nulo. Si abrimos la primera posición, vemos que tenemos un arreglo. Y en este arreglo tenemos, en la primera posición, el elemento seis o el número seis. Y los otros, en las demás posiciones, tienen el elemento cero. Podemos ir agregándole valores a este arreglo o cambiando los valores. Colocando esta sintaxis. Luego decimos, por ejemplo, el número menos tres. Volvemos a visualizar esto. Vemos que, efectivamente, tenemos seis, menos tres, nueve y menos cien. Una manera rápida, como hemos visto, de inicializar un arreglo es utilizando la siguiente sintaxis. Vamos ahora a trabajar con el segundo arreglo. Vamos a poner que va a ser un arreglo de siete elementos. Y vamos a utilizar la inicialización rápida que aprendimos. Y vemos que solamente tenemos que hacer lo siguiente. Y vemos que eso es todo. Hemos creado un nuevo arreglo con los elementos del uno al siete. Esto no tiene que ser así. Yo puedo coger cuáles elementos yo quiera, mientras sean siete. Y no hay ningún problema. Vemos que este siete, o recordamos que este siete es completamente innecesario. Y que podemos dejarlo vacío. Y si char, por el número de elementos que yo he colocado aquí, infiere la cantidad de elementos del arreglo. Si yo coloque aquí siete elementos, entonces él entiende, se sobreentiende, que es un arreglo de siete elementos. Vamos a visualizar esto rápidamente. Vemos que ahora este segundo arreglo tiene siete elementos. Y son estos que tenemos aquí. Vemos que si yo me decido por otro número y pongo aquí otro número aquí, entonces ahora es un arreglo de ocho elementos. El segundo arreglo de nuestra colección de arreglos ahora es un arreglo de ocho elementos. Vemos que el último número ahora es un menos cien. Algo que podemos hacer es escribir en consola cada uno de los elementos de nuestra colección de arreglos. Para ello vamos a iterar la colección de arreglos. Y luego vamos a escribir en consola todos los elementos del arreglo actual. Para ello vamos a utilizar un for. Vamos a recorrer las dimensiones de nuestro arreglo. Para eso utilizamos getLength0. Luego, para escribir en consola simplemente vamos a escribir en una variable el join, el string join, del iésimo arreglo o de la colección actual. Vamos a separarlo por coma y vamos a decir YagasRey, el iésimo elemento del YagasRey. Esto lo que hace es tomar los elementos en este, por ejemplo, si esto es cero, él va a tomar este arreglo que está aquí, este que incluye este número, y me lo va a separar por comas, es decir, me va a escribir 0, menos 3, 9 y menos 150 separados por comas. Vamos a visualizar esto para ver que realmente vamos a escribir en pantalla lo que queremos. Vamos a cambiar eso por una i. Vemos que, por ejemplo, nos escribió 6, menos 3, 9 y 150. Luego, si presionamos F5 de nuevo, vemos que tenemos el siguiente arreglo en forma de string. Esto es un string separado por coma, cada uno de esos elementos. Luego, vamos simplemente a escribir eso mismo en consola. Y eso es todo. Vamos a quitar este breakpoint, vamos a presionar F5, y vemos que efectivamente hemos escrito nuestro YagasRey en la consola.